Nosotros tenemos obras que son prioritarias y creo que también esto coincide con el mensaje de hoy del presidente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el gran motor hoy de la economía interna de la República Argentina, es la obra pública. Nosotros tenemos obra pública por todos lados, en la provincia de La Rioja, hay más de 50.000 millones de pesos que están autorizados en la presidencia de la nación y que se están ejecutando y que tienen un principio de ejecución en nuestra provincia, por los cuales son los recursos que los que hay que ir a pelear para volvernos a poner en el presupuesto nacional 2023 son los recursos que vamos a tener que gestionar para que sigan remitiendo a la provincia el año que viene. Así que, en ese sentido, ese es nuestro desafío, eso es lo que tenemos por delante, que no se detengan las obras públicas, que fijemos un orden de prioridades de las obras públicas, que establezcamos cuáles van a ser los criterios de aumento que va a tener el gobierno de la provincia de La Rioja respecto de sus empleados públicos, de los docentes, de la salud pública, y así, ordenando esta cuestión, me parece que La Rioja va a tener una mirada propositiva por parte del ministro, por parte de la presidencia de la nación, que ya la tiene, usted sabe que el presidente de la nación tiene una especial atención por la provincia de La Rioja. La semana que viene va a estar volviendo de nuevo a Chilecito, a inaugurar unas obras en el departamento de Chilecito, así que, mire, imagínese el cariño que le tiene nuestro presidente a nuestro departamento, a la provincia de La Rioja, por lo tanto, yo no creo, y tengo una mirada muy positiva respecto de la provincia de La Rioja para el próximo año. Además, es una provincia que no ofrece dificultades en materia política, usted sabe que es una provincia que está conducida por un gobernador, por una vicegobernadora, acompañada por sus ministros, acompañada por los intendentes, acompañada por los diputados, por lo tanto, no es una provincia que demande una mirada o que demande una atención especial en materia política que signifique también atender a las cuestiones internas de la política, al contrario, una provincia que tiene, está espujante en lo que está haciendo, en materia de obra pública, en materia de reactivación industrial, en materia de empleo público, así que uno tiene cifradas expectativas en lo que pueda pasar y en la relación que se pueda cultivar y construir entre la nación y la provincia, entre el nuevo ministro Sergio Massa, que conoce, que tiene amigos en la provincia, que pueden ayudar también a sacar adelante a todo esto y a la provincia darle una mano. Así que estamos muy esperanzados en que esto suceda en los próximos días, se empiece a discutir el presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, La Rioja va a velar firmemente por los recursos y va a ser muy clara y concreta con lo que ha pedido el gobernador también, que los recursos, que si hay un ajuste o si hay un recorte, que no sea a las provincias a las que se castille, al contrario, las provincias deben acompañar este crecimiento que tiene la República Argentina, pero no a costa de ser recortadas, ¿no es cierto?, al contrario, sino ser incentivadas, ser movilizadas, ser motivadas desde la nación, porque vienen haciendo las cosas muy bien, uno ha recorrido, ha podido en este seis meses que hemos tenido en la Cámara de Diputados de la Nación, he podido visitar varias provincias, varios diputados nos han mostrado lo que se está haciendo en las provincias y es prácticamente lo mismo que se está haciendo en nuestra provincia, reactivación de la obra pública, reactivación de las empresas y del parque industrial, la construcción en los picos récord de mano de obra, todas creciendo a un ritmo sostenido, todo esto significa crecimiento, obviamente hay un detalle que no es menor que el tema de la inflación, pero bueno, hay que trabajar y seguramente entre todos, y dando un mensaje de unidad política, seguramente que la cuestión económica se va a acomodar, Daniel.